Hoy yo les voy a hablar un poco de cómo fue nuestra experiencia como área de escáner con los pacientes COVID con sospecha de tromboembolismo pulmonar. Vamos a comenzar hablando un poco sobre el tromboembolismo pulmonar. Este se define como una obstrucción de uno o varios segmentos de las arterias pulmonares y en la mayoría de los casos causados por coágulos que viajan hacia los pulmones desde las venas profundas de las piernas. Algunos de los signos y síntomas asociados a esta patología son la falta de aire, dolor en el pecho y tos. Y algunos de los factores de riesgo que están relacionados son pacientes que tengan cáncer, trastornos de la coagulación, cirugía reciente, inmovilizaciones prolongadas tanto por hospitalizaciones o viajes muy largos, tabaquismo, embarazo. Ahora, ¿cómo se relaciona el tromboembolismo pulmonar con el COVID? Las manifestaciones de este novedoso virus todavía no se conocen en su totalidad. Sin embargo, hay varios reportes que nos indican que pacientes afectados con este virus tienen un mayor riesgo a desarrollar tromboembolismo pulmonar. Dentro de estos están los estudios de Grillet y Laurent et al, que han reportado que en algunas unidades de cuidados intensivos, desde un 20% en un 30% de pacientes desarrollan tromboembolismo pulmonar. Y según ellos, esto puede estar dado por el alto número de días de hospitalización inmóvil, así como un estado de hipercoagulabilidad. Este estado se presenta generalmente en infecciones graves y se cree que está desencadenado por un estado inflamatorio que es agudo, hipoxia celular y disfunción de células endoteliales. En un estudio similar de Hahn et al, nos reveló que los niveles más altos de dimetro y fibroinogéneos se podían observar en pacientes COVID que estuviesen más tiempo hospitalizados versus el grupo de control. Como aquí es donde entra un poco la angiografía de tórax, que es en el fondo una técnica que utiliza radiación ionizante y un bolo de contraste llevado para poder obtener imágenes vasculares de tórax. Tiene dos enfoques principalmente. Uno de estos es para poder visualizar la aorta torácica y un segundo enfoque es para poder observar la arteria o tronco pulmonar. Nuestro protocolo para pacientes COVID con sospecha de TEP incluye una fase que es sin contraste en inspiración máxima o dentro de lo que pueda el paciente y luego una fase en geográfica para poder evaluar el tromboembolismo pulmonar. Si es que el paciente además presentase derrame pleural o alguna masa pulmonar, también se puede realizar una fase de noza. Y como bien nos contaba Valery, este examen se realizó en varios de los equipos de las distintas sedes de la clínica como puede ser Chicureo y la dehesa. El equipo en el que se hizo este examen en mayor cantidad fue el equipo del CD3 que está en el segundo piso que es de tipo General Electric Revolution HD GSI ya de 64 canales. Utilizamos dentro de lo que podemos decir de la técnica utilizamos una adquisición de tipo dual GSI un tiempo de rotación de 0.5 con un CT igual aproximado de 11,42 y un grosor de corte de 1.25 Lo que sí es muy importante para la parte técnica es solicitar que el paciente que generalmente viene desde la urgencia o viene hospitalizado acude a nuestro servicio con una vía venosa permeable de tipo 18 o 20 idealmente en el antebrazo derecho como una circulación más próxima al corazón y muy importante el tema del calibre que tenga ya que el contraste, el bolo de contraste que nosotros vamos a pasar es a alto flujo es decir, desde 4,5 a 5 ml por segundo y la idea es poder contar con una vía que nos permita hacer esto. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de pacientes con tromboembolismo pulmonar para poder saber cómo los podemos identificar En este caso vemos acá una imagen axial de una paciente en este caso justo era un caso de una paciente embarazada que venía con una sospecha de tromboembolismo pulmonar Este lo vamos a ver en las imágenes angiográficas como un defecto de higiene como vemos acá desde el tronco pulmonar Es de esta forma como lo podemos reconocer en las imágenes Y en este video también Vemos acá como vemos ya estos defectos de higiene en los segmentos subsegmentarios de la arteria pulmonar Este era un TEP en el fondo bastante importante ocupa gran parte de lo que es el tronco y las arterias y ramas subsegmentarias de la arteria pulmonar Como ya han hablado algunos de mis colegas el efecto de la pandemia en nuestro servicio fue bastante intenso desde las precauciones que nosotros tomamos a algunas variaciones en los protocolos que tuvimos que hacer y además considerando el aumento importante de pacientes que se realizaron Yo les voy a mostrar algunos de los escenarios con los que nosotros nos vimos enfrentados En primer lugar tenemos el caso de pacientes que venían bueno, desde la urgencia u hospitalizados que presentaban mucha dificultad para respirar Ya bueno, como ya les hablé antes tanto en el escenario de los tromboembolismos como en el escenario del COVID los pacientes suelen llegar con mucha falta de aire y con mucha dificultad para sostener atleas inspiratorias Esto es un poco un desafío en el sentido de que a veces cuando los pacientes no pueden aguantar bien las apneas las imágenes van a quedar todas movidas Y esto podría generar que fuese necesario repetir imágenes Repetir segmentos que hayan quedado movidos Vamos a ver primero acá una fase de mediastino de un paciente de 71 años que venía desde la urgencia por sospecha de tromboembolismo pulmonar Vemos acá un trombo bueno, vemos este defecto de Yene que podría corresponder en el fondo a un trombo pulmonar y vemos también un leve artefacto en la imagen como este segmento de acá o en el segmento de acá que podría corresponder en el fondo a un artefacto de respiración Claramente esta no es la mejor ventana para observarlo y es por esto que también les voy a mostrar la ventana pulmonar En la parte que más lo podemos observar es en la parte del segmento del hígado donde claramente nos queda muy visible este artefacto respiratorio Vemos acá la ventana pulmonar del mismo paciente de la misma angio y vamos a empezar a ver este movimiento en el fondo en nuestro tejido pulmonar que nos está demostrando en el fondo que el paciente no logró aguantar la apnea y se ve todo bien borroso no se ve bien en detalle Si en este caso el trombo del paciente o el TEP que se ve no fuese tan evidente hubiésemos tenido que repetir probablemente la imagen ya que no es posible evaluar en su totalidad las imágenes más segmentarias o subsegmentarias Luego, otro foco de nuestra experiencia es los pacientes ventilados que si bien no es una dificultad en el fondo técnica si es un desafío en sí ya que va a aumentar mucho el tiempo del examen tanto debido a las precauciones y cuidados que hay que tener cuando uno cambia al paciente de una camilla a otra y no siempre es posible realizar las apneas ya que va a depender mucho del estado en que venga el paciente y va a depender totalmente del residente o el anestesista que baja con el paciente A continuación vamos a ver la imagen de una geografía de tórax de un paciente de 60 años que venía intubado desde el servicio desde la UCI Vemos acá el tubo endotraquial del paciente y vemos también varias opacidades en sus pulmones porque era un paciente que venía también con COVID No es la primera imagen que se le ha realizado pero afortunadamente para el paciente no venía con una no tenía por lo menos un tromboembolismo pulmonar Y por último otro desafío que nosotros presentamos es en los pacientes que vienen en posición prono también generalmente desde la UCI y también generalmente son pacientes ventilados Estos pacientes vienen a esta posición para poder favorecer un poco la oxigenación arterial Lo más importante es realizar una geografía de tórax por diagnóstico de TEP en posición prono es estar muy atento a la anatomía en el fondo del paciente para que cuando nosotros queramos gatillar el examen en el tronco pulmonar poder ubicarlo correctamente Vamos acá a empezar a revisar la imagen Este paciente, bueno, claramente también venía por sospecha de tromboembolismo pulmonar y nosotros tenemos que tener muy claro dónde gatillar este examen que en este caso sería en el tronco que puede ser muy fácil visualizarlo con contraste y vemos además estas gran imágenes de vidrios medrilados de un paciente que estuvo bastante complicado y otras de las dificultades que podemos presentar en el mismo sentido son pacientes en prono que no siempre pueden elevar los brazos Las imágenes que voy a mostrar son de un paciente que también venía de la UCI y que venía en posición prono, ventilado solamente que las imágenes las dimos vuelta y que en este caso el paciente no podíamos elevar los brazos del paciente Entonces en este caso vemos un artefacto muy en el fondo importante de los brazos del paciente porque además el paciente pesaba como 120 kilos pero esto en este caso afortunadamente no nos influye tanto ya que podemos visualizar de todas formas correctamente el tronco pulmonar y se puede evaluar si es que hay algún trombombolismo Voy a mostrarles igual la ventana pulmonar que se ve un poco mejor en calidad de imagen y donde el artefacto no se ve tan drástico como en el caso anterior Esto más que nada si bien es un desafío técnico y imaginológico gracias también al grupo de radiólogos que nos acompaña podemos también salir adelante y dar un diagnóstico certero Y bueno, por último les quería mostrar la bibliografía en la que me basé para hacer esta presentación y terminar un poco hablando y agradeciendo a todo nuestro equipo de Scanner Es un agradecimiento en realidad para toda la clínica que ha en el fondo logrado salir adelante con todo este tema del COVID pero sobre todo a nuestro equipo de Scanner desde todos nuestros secretarios y secretarios a nuestro equipo de radiólogos que nos ha apoyado en todo momento y tanto a mis queridos colegas tecnólogos y a nuestros TENS que son nuestra primera línea frente al COVID y a quienes están más expuestos Así que muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video